Colegio Milderheim, educación de vanguardia para un futuro prometedor. Ven a conocer nuestras amplias instalaciones con moderna tecnología PC y Mac. Pizarrones electrónicos en todas las aulas. Proyectos escolares de alto nivel educativo. Actividades extracurriculares sin costo. Plantilla de docente de gran reconocimiento profesional. Innovador laboratorio de ciencias. Gimnasio para preescolares. Educación multicultural. Inglés, francés. Las inscripciones ya están abiertas. Dío Mayo, número 139, Colonia Vista Hermosa. Teléfono 316-5910.